Hola gente, bienvenidos a Predicción Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción para el canal Voy a estar teniendo las cartas por la Copa de la Liga Argentina 2023 Belgrano de Córdoba vs Rio de Janeiro Van a estar jugando este partido de este sábado 4 de febrero por la fecha 2 de la Copa de la Liga Así que nada, vamos a ver que dicen las cartas, me concentro Bien, vamos a ver el primer tiempo del Grano de Córdoba El local, vamos a ver que cartas le salen, vamos a ver que le sale Bien, a ver, tiene muy buenas cartas, tiene las de Copas Las de Copas claramente se va a sentir que están los hinchas Se va a sentir, es como que los jugadores de Belgrano van a estar conformes con el partido, con lo que están haciendo Gracias a los hinchas, los hinchas van a ser un gran apoyo para Belgrano para jugar este partido Así que la de Copas está hablando de eso, que los hinchas van a ser fundamentales para ganar este partido Y se siente cómodo Belgrano jugando de local Se siente cómodo y se va a sentir, es como otro equipo jugando de local El caballero de Oros, hay un jugador joven en Belgrano que se va a destacar en el partido Hay un jugador joven que se va a destacar en este partido Vamos a ver quién es, si es el arquero, si es algún delantero de Belgrano El 7 de Copas, es una carta que representa la felicidad Ojo porque puede tener, si yo veo estas 3 cartas puede tener un gol Belgrano Belgrano va a tener la chance de convertir un gol, vamos a ver si lo aprovecha El 2 de Oros, equilibrio, un equipo con mucho equilibrio, un equipo con mucho movimiento Se le va a animar a River, no se va a quedar atrás, va a ser un equipo que va a atacar con todo Un equipo que va a tratar de tener la pelota, así que ojo River porque Belgrano va a ir Se va a animar, se va a atacar, hay un jugador joven que se va a destacar Y obviamente estar de local le va a jugar muy bien Va a estar, digamos, va a estar conforme, va a estar como cómodo jugando de local Belgrano Vamos a ver el segundo tiempo de Belgrano Bien, a ver, tiene muy buenas cartas Belgrano, no le ceden cartas de espadas, cartas de elemento de aire No lo favorecen, pero si tiene buenas cartas, o sea, va a ser un muy buen partido Vamos a ver si lo aprovecha, obviamente Pero va a tener, digamos, muchas chances de gol Tiene muchas cartas de Oros, así que va a tener muchas chances de convertir uno o dos goles El 3 de Bastos, es un equipo que va a jugar muy bien Un equipo que va a ir con todo, un equipo que va a ser muy fuerte defensivamente y en el ataque El 3 de Bastos me está hablando de unión, de unión en el equipo Hay algunos jugadores que se destacan Vamos a ver, hay 3 jugadores que se van a destacar en Belgrano Entre ellos hay un jugador joven que se va a destacar El 5 de Oros, el 5 de Oros, celebración, va a tener en el segundo tiempo Así como en el primero, una gran chance Te diría que en el segundo tiempo hay como más chance de que Belgrano convierta un gol Una carta muy positiva, el 5 de Oros, celebración, ¿no? Me está diciendo todo, celebración Vamos a ver si lo puede, digamos, concretar al gol Si puede aprovechar esto El 9 de Oros, una carta muy positiva Me habla de disfrutar, me habla de disfrutar de todo el trabajo que hizo Belgrano en el partido En lo que está haciendo en el partido Lo veo conforme, conforme con lo que está haciendo Belgrano Veo que va a tener la gran chance de convertir un gol Veremos si es un gol de penal, porque es como una gran chance, ¿no? Un mano a mano con el arquero Puede ser un gol de penal, un gol de pelota parada Pero es como una gran chance de gol Vamos a ver si lo puede aprovechar, obviamente El caballero de Bastos, me habla, mirándose al futuro Siendo un equipo muy fuerte Se va a ir de la cancha Orgulloso de lo que hizo, ¿no? Se va a ir de la cancha conforme con lo que hizo Y con el rival que jugó, aún más Es como que se va conforme con lo que hizo Belgrano Así que ojo, porque es una carga muy positiva La de Bastos El caballero de Bastos El 11 de Bastos Un equipo que va a ser muy fuerte Y que va a ir con todo Por más que esté ganando Va a seguir atacando No se va a quedar atrás Vamos a ver River A ver si lo favorecen las cartas de espadas Carta de elemento de aire Vamos a ver si lo favorecen El primer tiempo de River Bien, a ver Tiene el rey de espadas Que lo está favoreciendo Carta de elemento de aire Que lo está favoreciendo a River El 8 de copas Ojo con esta carta Porque puede haber polémica En este partido Veo que va a haber una gran polémica En este partido Vamos a ver a quién favorecen Y a quién perjudican Le sale el 8 de copas Es una carta que me habla de Favores en el partido Hay un favor Hay un regalo en el partido Vamos a ver a quién favorecen Y a quién perjudican El 5 de bastos Un equipo Hay un jugador con mucha experiencia En River que se va a destacar Así como hay un jugador joven En Bencrano Que se va a destacar En River veo un jugador Con mucha experiencia Y sobre todo Hay algunos jugadores Con mucha experiencia Tienen más jugadores Con experiencia Tienen mucha más experiencia Más jerarquía Más jerarquía River Así que eso lo va a aprovechar Y se va a sentir En la cancha El rey de espadas Sin embargo El técnico Veo que el técnico Va a estar Veo que el técnico Va a estar un poco Preocupado Un poco preocupado El técnico de River Por alguna situación Vamos a ver Si es un gol De Belgrano Vamos a ver Si es algún jugador Lesionado del River O por qué no Algún jugador expulsado La última carta El rey de oros El 10 de oros Es una carta Muy positiva Para River Mirándose al futuro Lo que veo Es que va Un River Que terminó el partido Ese primer tiempo Jugando cómodo Un River Que va a jugar Muy cómodo Este partido Lo va a jugar Como quiere Y veo que Los dos equipos Van a estar Realmente muy parejos Muy parejos En este partido En este primer tiempo Sobre todo A River Lo está favoreciendo La carta de espadas Carta de elemento de aire Vamos a ver Si lo sigue favoreciendo En el segundo tiempo Vamos a ver Que le sale En el segundo tiempo A River Pero antes de secar La carta de arriba Si te está gustando el video Dale me gusta Suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube Te avise con su nuevo video Vamos con las cartas Del segundo tiempo Del River Bien A ver La gran ventaja Del River Es que lo están favoreciendo Mucho Las cartas De elemento de aire Las cartas Del signo Están Este partido Se va a jugar Bajo el signo de acuario Así que Elemento de aire Espadas Espadas Son elementos de aire Tiene nueve De espadas Carta de elemento de aire Que lo está favoreciendo El caballero de espadas Y el rey de espadas Es una carta negativa Ojo porque puede sufrir Un gol en el segundo tiempo River Puede sufrir un gol En el segundo tiempo River Es como que Belgrano va a tener La gran chance De convertir un gol Y me habla de sufrimiento De preocupación Ojo con algún jugador Lesionado en River También en el segundo tiempo El caballero de espadas Un river Un river Que a pesar de todo De los problemas Que tenga en ese primer tiempo Lo veo como Yendo con todo Yendo con todo Tomando la fortaleza Tomando la fortaleza Y el control del partido Lo veo Dominando el partido Por momentos Eso es lo que veo De river El do de bastos El técnico Así Miren no El rey de espadas Me ha dado un técnico De river Desconforme Y acá me está hablando De todo lo contrario Un river El técnico De river Un poco más conforme Que el primer tiempo Claramente el river Va a jugar un poco mejor En el segundo tiempo Que en el primero El do de bastos Me habla de eso Y Se va a tener fe Para ganar este partido Está confiado Y le está saliendo Al técnico Lo que planeó Digamos Para jugar este partido Y miren El rey de bastos Al igual Al igual que Belgrano Los dos mirándose Al futuro Con bastos Siendo un equipo De los dos fuerte Va a ser un partido Digamos Muy bueno de ver Porque va a ser Un partido muy parejo Donde los dos Van a tener chance Puede ser que haya Muchos goles En este partido Si es que hay goles Pero lo que veo Es que Lo que veo Es que A river Lo están pobriciendo Las cartas de espadas Y el river Hasta jugando mal Podría ganar La Belgrano Porque Belgrano Va a jugar bien Va a tener chance De goles De convertir Por lo menos Dos goles Pero lo veo A river como Lo veo a river Como jugando Mal Pero Teniendo más Chance de gol Porque le salen Tres cartas de espadas De elemento de aire Que lo están pobriciendo Así que claramente Me está mostrando Que el river Ganaría este partido Con tres cartas Más de espadas De elemento de aire El river ganaría Este partido Pero Ojo Belgrano Que no va No va a ser Nada fácil Ganarle Así que nada Muchas gracias Hasta la próxima Previsión Chau Chau